que ruido amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre un vídeo que está circulando en las redes sociales donde Nata al parecer está discutiendo o peleando con algunas personas que estaban detrás de él estaban como tipo unas camionetas y no se iban y parecer Nata ya se quería ir y pues les estaba gritando se van a ir o que se van a ir o que como tres veces en diferentes ocasiones y después él dice váyanse a la verga así es amigos así lo dijo Nata Alcano al parecer él quería salir como les comento y no lo dejaban esos carros y estaban ahí parados nada más ya después se molesta bastante y se levanta se sale del carro y les dice que si se van a ir o que aquí les voy a compartir el vídeo en el cual les estoy hablando y bueno amigos Nata estaba bastante molesto que hasta les aventó con algo que traía en la mano quiero pensar que no era su celular pero al parecer si era porque se miraba bastante este la manera en como lo tiró se miraba como si fuera algo duro o sea un teléfono la verdad no sé amigos pero Nata ya estaba bastante molesto porque al parecer ya tenía rato ahí hasta la misma gente que estaba enfrente de él estaba sorprendida como Nata estaba actuando algo bastante increíble se miraba bastante molesto no sé cómo lo vean ustedes déjenmelo saber aquí en la cajita los comentarios pero si conocen más el contexto de esto déjenmelo saber aquí en la cajita ya que estaba mirando los comentarios y por ahí les quise dar el contexto de qué es lo que estaba pasando sin embargo no sé si sea verdad o mentira como siempre ustedes saben yo les comparto el contenido para todas las personas que nos ven y deciden ver nuestro contenido al de otros canales déjanos tu opinión que piensas al respecto también sobre nuestro vídeo si te gustó déjanos tu like suscríbete activa la campanita bye bye